Vente conmigo Morena 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 Vente conmigo, morena, a la vela de Santana A la vela de Santana, vente conmigo, morena, a la vela de Santana Vente conmigo, morena, a la vela de Santana A la vela de Santana, bailarán las doscienteras A la vela de Santana, bailarán las doscienteras A la vela de Santana, vente conmigo, morena, que yo me quiero un sí Que yo me quiero un sí, con la orillita serena del río Guadalquí Vente conmigo, morena, vámonos un poco Vámonos un poco, vente conmigo, morena, vámonos un poco Vente conmigo, morena, vámonos un poco Vámonos un poco por esa centana, bienvita que en la setanera Vente conmigo, morena, vente a la velita mía, vente a la velita mía Liberando la pena competir de la alegría